¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 1 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy estamos con el programa 1581, en donde vamos a hablar de muchos temas y uno de los temas que ha dado muchísimo que hablar es la cuestión de que Whatsapp va a empezar a eliminar los mensajes, va a tener un sistema de autodestrucción muy similar a lo que tiene Telegram. Que el juego Call of Duty Mobile está disponible en Android y en iOS. Se filtró un nuevo Motorola, el Moto One Macro, y que es muy posible que salga este año. ¿Qué más? Bueno, Samsung que va a cerrar una fábrica de smartphone en China, la última fábrica que le queda de ahí. Google con una aplicación para detectar y de alguna forma avisar y manejar todo lo que son los accidentes en los vehículos. Samsung pone a la venta el Galaxy Fold en España. En Corea del Sur, la gente del G lanzó los LG Tone Plus, unos nuevos auriculares chiquititos, muy al estilo Apple. Levis y una chaqueta inteligente que viene de la mano de Google. O sea, ya empezamos a ver dispositivos Wear. Zuckerberg que está bastante enojada con la senadora Elizabeth Warren. Y que ahora les voy a contar una trama en relación a todo esto. La aplicación de Google, otra nueva aplicación de Google que se pasa al modo oscuro. En este caso es de mensajes de Google. Y Redmi 8 que se filtra. Así que arranquemos con las noticias porque como ven, bastante variada está la cosa. Ah, y mañana importantísimo. Mañana es el evento de Microsoft en Estados Unidos donde vamos a ver una nueva Surface. No sé qué más desde ese lado. También una nueva versión de Windows 10, Windows 10X. Algo habían dicho al respecto. Mañana a la noche, como siempre en Radio Biggie, les vamos a estar contando todo lo que sucedió en Estados Unidos. Y con estos nuevos lanzamientos de la gente de Microsoft. Y como les decía, el jueguito este Call of Duty Mobile está disponible para iOS y para Android. Ya todos conocemos el modelo. Descargamos la aplicación, lo instalamos. Tiene el sistema freemium en donde se puede pagar para ir avanzando un poco más adelante. De lo que permite el juego de forma gratuita. O sea, pagando o de repente jugando una determinada cantidad de partidas. Y eso va, digamos, a llevar a una mejor experiencia en la batalla real. Y bueno, esto es lo que va avanzando de forma constante. Un nuevo juego. Y como estamos viendo, las empresas de juegos en Android y en iOS. O Mobile, mejor dicho. Están avanzando un paso hacia adelante en todas estas cuestiones. Para poder brindarnos diversión a los usuarios. Yo creo que esto está muy bueno. Y cada vez más, con la potencia que tenemos en la mano con un equipo. Podemos estar jugando sin ningún tipo de problemas. Y tampoco necesitamos el mayor equipo de gama alta. Porque los juegos, la mayoría, están diseñados para que puedan trabajar con microprocesadores de gama media. Y de gama media premium, obviamente. Si tenemos mejor micro, mucho mejor. Quizás en donde hacen un poquitito de agua. Y que notamos el problema. Es en las pantallas. En las pantallas y en algún caso con el GPU. La parte gráfica. En donde podemos llegar a ver que se ralentiza un poco el juego. Pero hasta ahí no más. Obviamente la gran mayoría de juegos tiene una preconfiguración. Que podemos bajar los frames por segundo. Para que pueda correr de forma más fluida. Mientras más abajo le bajemos los frames por segundo. Vamos a tener menor calidad. Mientras más frames por segundo tenga. El juego en sí va a tener mejor calidad. Por eso justamente los teléfonos como One Plus. Que tiene en 90 Hz. O también se está hablando del Pixel. Que algo les voy a contar también del Pixel 4. Quizás tenga una pantalla en 90 Hz. O sea, se está viendo esa tendencia a llevar a mejores pantallas. A micros que sean más potentes. Y no tanto como explicaba el directivo de Qualcomm ayer. Quizás no tanto la cuestión de los cores. Y no tanto la velocidad. Sino que realmente el micro esté totalmente optimizado. Para que funcione en la plataforma. En el equipo que está puesto. Y que además pueda con el sistema operativo. Que sea óptimo. Porque estaría completamente de más. Tener un microprocesador terriblemente potente. Y después le cargamos una capa terriblemente pesada. Como hacía Samsung en su momento. ¿Se acuerda con el TouchWiz? Bueno, que le motiva una capa que el teléfono lo hacía recontra pesado. Y que salía adelante obviamente por la potencia del microprocesador. O sea, tanto Exynos como Snapdragon. O sea, daba lo mismo. Pero, digamos. El equipo salía adelante gracias al micro. Pero estaba bastante desaprovechado. Por la culpa de toda la capa gráfica que le ponía a Google. O como hace mucho tiempo Motorola le ponía. ¿Se acuerdan? La capa que traía en Moto Blur. No sé si lo recuerda. Algunos de los más viejitos. Que han probado el smartphone Motorola con Moto Blur. Cuando era Motorola Motorola. Que cuando la compró Google. Le eliminó el Moto Blur. Gracias a Dios. Porque era una porquería. Tengo que reconocer que era una reverenta porquería. Y lo único que hacía era que. Nuestro equipo corra a dos por hora. En un momento se podía desactivar. Y después directamente Google la eliminó. Y bueno, cuando pasó de la mano de Lenovo. Ya, digamos. Eso acabó completamente. Pero eso hacía que los equipos sean totalmente lentos. Y digamos, hoy día lo que se busca es tratar de optimizar. Cuesta, hay veces, pensar estas cuestiones. De hecho, los que somos más geek. Nos gustaría tener el último microprocesador. Como ayer bien lo dije en la entrevista. Me gustaría probar el 855 Plus. En algún equipo. Poder jugar. Poder toquetear el mismo. Y digamos, ver qué diferencia hay contra otro microprocesador. Tirarle algún benchmark. Yo sé que muchos no están muy conformes con el tema de los benchmark. Para mí me encantan los benchmark. Porque me tiran números. Y tengo una comparativa. No totalmente lineal. Porque la comparativa es bastante abstracta. Dependiendo de un montón de factores. Un montón de cuestiones. Hay equipos que tienen un micro más optimizado. Y da más puntaje que un micro superior en AnTuTu. O en cualquier otro que estén utilizando. Así que eso, por un lado, hay que tenerlo en cuenta. Pero buena noticia sobre este jueguito. Está publicado en InfoCertech. Tienen la opción para descargar en iTunes. La opción para descargar en Google Play. Así que sin ningún tipo de problemas. Tienen el video. Y bueno, la nota que hemos publicado. Hoy me llegaron algunos comentarios. De gente que no puede descargar desde iTunes el programa. Recuerden que en iVoox. Nos fuimos de iVoox. Y estamos trabajando solamente en Anchor. En la plataforma de Anchor FM. O Anchor FM. Fíjense los RSS que están en el lateral derecho del sitio. En donde ahí tienen el enlace. El RSS. Si no les funciona en su cliente de podcast. Es muy simple. Copien ese enlace. Y directamente lo tiran en la aplicación. Y les funciona. Y si están buscando. Como había dos plataformas corriendo. De forma independiente. Porque son dos plataformas similares. Tanto iVoox como Anchor. Son dos plataformas similares. ¿Qué era la diferencia que yo había puesto? En una. En la plataforma de iVoox. Tenía una imagen antigua. Que era yo en una radio. O sea con un micrófono. Bueno. Ahí hablando. Y bueno. La imagen. No hablaba. Ahí estaba la imagen. Y bueno. Esa es desde iVoox. Y la de Anchor. Es la que está en el logo de Radio Geek. O sea. Ustedes tienen que hacerle click al logo de Radio Geek. Y ahí suscribirse. Y además hay algo que es muy simple. Todos saben que vengo grabando de lunes. A jueves. O sea que si hay programas de julio. Y de julio en adelante. Ya arrancamos octubre. No encuentran ningún programa. Quiere decir que ese RCC. No está funcionando correctamente. Así que. Hay que cargar los RCC nuevos. Y al que tiene algún problema. Ya sabe que desde Telegram. Están disponibles. Y si no. Me envían un correo. Voy a ver si mañana vuelvo a repetirlo. Lo voy a poner por Twitter. Hasta que. Todas las personas que tienen iOS. Digamos. No tengan este inconveniente. Entiendo. Que los usuarios de iOS. De iPhone en sí. Están mal acostumbrados. Utilizan la aplicación. Y ellos quieren. O sea. Quieren poner Radio Geek. Y se los tome. Y está bien. Pero. Quizás. Los usuarios de Android. Somos como más. Buscamos la solución. Y como. La gente de Apple. Les brinda. Ya la solución. Prearmada. Y digamos. Esto se hace así. Y si no se hace así. No se hace. Pero mentira. En lo que es. iTunes. No sé. Si se sigue llamando igual. Apple Podcast. O iTunes Podcast. No sé cómo se llama. Se le puede poner el nombre. Y también se le puede cargar el RCC. Lo que pasa. Que las opciones. Para poner el RCC. En iTunes. No son las mismas. Que puede llegar a ser. En Pocket Cast. En Google Podcast. O en Anchor. O en Spotify. O en cualquier otra aplicación. Donde le podemos poner enlace. Directamente. Y nos sacamos. Y nos liberamos. Del problema. Así que. Recuerden eso. Lo tenía que contar. Porque. Hace bastante. Que vemos. Que hicimos el cambio. Hace más de una semana. Y todavía. Sigue habiendo personas. Y de los que más me preguntan. Son todos los que vienen de iTunes. Todos los que vienen de iPhone. La gente de Android. No tiene problemas. Lo han puesto. Y en Pocket Cast. También. Se puede buscar. Buscan Radio Geek Podcast. Lo van a encontrar. Tiene un cuadrado. Que dice Radio Geek. Si ponen Radio Geek solo. Quizás. Les ponga la imagen anterior. Esa no es. Tienen que poner la nueva. Y si no. Ponen el RCC. Que es copiar y pegar. O sea. No es mucho tampoco. El trabajo que tienen que hacer. Y les invito. A todos los que. Me están escuchando. Que conocen. Algunos que tienen un problema. Para levantar el feed de RCC. O para seguir escuchando Radio Geek. Como lo venía haciendo. Que bueno. Que les cuenten cómo hacerlo. Es muy simple. O sea. Y de hecho. Publiqué. Dos notas ya. De este tema. En InfoCertech. La última. La publiqué esta semana. Donde les mostré. Con capturas de pantalla. Y todo. Cómo deberían cargar el RCC. Inclusive. En Pocket Cast. Y inclusive grabé el lunes. En Evox. Subí un audio de unos minutos. Explicando este mismo motivo. Y no. No. Se detuvieron. Me da gracia. Por eso se detuvieron. A ir a buscar el RCC. Que lo mencioné. Que está publicado. En las notas del podcast. Pero bueno. Son cosas que pasan. Y si no. En InfoCertech.com.ar. Ustedes ya saben. Que ahí está todo subido. Hacen clic en el player. Y ya funciona. Y después. Si van más hacia ahí abajo. Van a encontrar los RCC correspondientes. Así que. Gracias a todos. Por la paciencia. Y por el cambio también. Che. Y una noticia. Del lado de Samsung. Parece que va a cerrar su última fábrica. De smartphone en China. Esto es en la. ¿En dónde es esto? Que es la ciudad. Ya me olvidé. En la ciudad. La planta es de Haizhou. Y se encuentra. En la provincia china. De Guangdong. Creo que es así. Y esta. Inició actividades. Con Samsung. En el año 1992. Y hace muchísimo tiempo. Esta información. Fue publicada por. Blog of. En Mobile. Donde a su vez. Encuentran la información. En un. Digamos. En un. Diario de noticias. Coreano. Hecho Zoom. Y que ahí. Digamos. Se levanta toda la información completa. ¿Cuál es el motivo. Por el cual. Samsung. Estaría cerrando su planta. En China. Es que. El mercado chino. No les está. Siendo muy rentable. O sea. Entre todos los fabricantes. Que tiene. Que tiene China en sí. Desde Oppo. Vivo. ZTE. Huawei. Xiaomi. OnePlus. O sea. De todos esos fabricantes. Les están ocupando el mercado. Y Huawei. Está haciendo una avanzada. Muy grande. Que de hecho. Hoy abrió. Una tienda física. Que lo publicamos en InfoCert. También. Abrió una tienda física. En Shenzhen. En donde. Ha nacido. Huawei. Pero una tienda. Digamos. A todo trapo. Realmente. Como decimos acá en Argentina. Digamos. Con una. Una presencia muy grande. Muy linda la tienda. Que lo publicamos. Ahí. Les voy a poner enlace. Y. Digamos. Está haciendo mucha fuerza. Para convertirse. Como número uno. De smartphone. En su país natal. Porque está teniendo problemas. Fuera de China. Entonces. Es una estrategia. Que al parecer. Se está viendo. Ahora. Volvamos a Samsung. El motivo es este. O sea. No hay vuelta. Está perdiendo ventas. En China. Y no se justifica. Seguirte en una planta ahí. Para poder. Digamos. Meterse en el mercado. No le está siendo rentable. Igualmente. Va a seguir fabricando. Sí. En el Vietnam. En India. En India. Están queriendo. Copar el mercado indio. Y en Vietnam. Tienen fábrica. O sea. De hecho. Muchos usuarios. Que han comprado. Un smartphone Samsung. Habrán visto. Que dicen. Madre en Vietnam. O sea. Aquí en Argentina. También los veo. Que dicen. Madre en Vietnam. Bueno. Justamente. Porque vienen desde ahí. Se está. Está decreciendo las ventas. Y están pensando. En moverse por ese motivo. No creo que tenga otro factor. Tampoco creo que tenga mucho que ver. La situación de Estados Unidos con China. Y Estados Unidos con Huawei. Creo que no sé si tiene mucho que ver ese el tema. Pero de alguna forma también me imagino que los debe salpicar un poco esta situación. Y quieren abrirse completamente de China. Y fabricar en otros lados. Para que no queden complicados en temas legales Samsung. Porque sería un dolor de cabeza muy grande que Samsung le pase lo mismo que a Huawei. Estamos hablando de la misma empresa en PBI. Más o menos por ahí el PBI. Producto Bruto Interno. Y además ventas a nivel mundiales. Son dos empresas muy fuertes que si Samsung estaría bajo la mira de Estados Unidos. Como lo está hoy por hoy Huawei. Y bueno estaría bastante complicado. Al igual que Huawei hoy día. Así que quiere eliminar por lo que veo también cualquier tipo de aspereza. O sea creo que es una buena política. No está para nada mal. Algo que salió hoy. Que como les dije temprano a la mañana. Que Whatsapp va a implementar los mensajes de autodestrucción. Algo que nosotros en Telegram lo venimos disfrutando hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que? ¿Para qué sirve el mensaje de autodestrucción? El mensaje de autodestrucción es en los usuarios de Telegram lo conocen. Pero se los cuento a los que no son usuarios de Telegram. Y que solamente usan Whatsapp. O que nunca usaron Telegram. O quizás usan Telegram pero nunca usaron el sistema de autodestrucción de mensajes. El sistema de autodestrucción de mensajes en Telegram funciona de esta manera. Es muy simple. Abro un chat privado con una persona que quiero hablar. Le mando un mensaje y le digo que en 5 segundos, en 10 segundos, en 30 segundos, en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O de repente lo que le ponga. Se autodestruye el mensaje. Pero le queda en la bandeja de la persona hasta que él lo vea. Una vez que lo abrió. Como quien dice le dio al visto. O sea le hizo clic. Le dio al visto. Lo vio. Si yo le puse 10 segundos. Tiene 10 segundos para leer lo que yo le envié. Si en esos 10 segundos no lo termino de ver. Automáticamente el mensaje se borra del servidor. Se borra del teléfono y se borra del teléfono que mandó. O sea se borra de los 3 lados. Además bloquea la posibilidad de hacer una captura de pantalla. No puedes hacer captura de pantalla porque te la toma en negro o no te da la opción. No recuerdo si no te da la opción o te la pone en negro. La verdad no probé nunca más. Pero no se puede. Y si mandamos una foto. También le podemos poner una determinada cantidad de tiempo. Podemos ponerle 30 segundos. Y esa persona que es lo que puede hacer. Puede ver la foto. Y solamente teniendo con el dedo en la foto. Ve la foto. Si levanta el dedo y ya le dio al visto. Le va corriendo los segundos. Es decir. Si yo le envío una foto a una persona. Por mensaje con autodestrucción en Telegram. Se la envío y le digo que son 30 segundos. Una vez que abrió. Que hizo clic. Y vio mi mensaje con la foto. Apareció la foto borroneada. Toca la pantalla. Y la imagen se ve. Si suelta la pantalla. En los 30 segundos corren igual. Una vez que pasaron los 30 segundos. La vio o no la vio la foto. Se borró. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el audio. Lo mismo pasa con el video. A ver. Si le vamos a enviar un audio. De 5 minutos a una persona. No le vamos a poner 30 segundos. Porque le vamos a poner 30 segundos. Y no va a terminar nunca de escuchar el audio. ¿Se entiende? Cosas coherentes hay que hacer. Ahora. Esto funciona en Telegram. No sé cómo va a estar funcionando. Lo que sí sé es que la gente de WA Beta Info publicó información relacionada a que descubrieron que en la beta de WhatsApp viene una nueva funcionalidad de autodestrucción. Que se llama de tal manera. Mensajes que desaparecen. Así funciona. Y bueno. En principio. Estaría integrada a los mensajes en grupos. Con autodestrucción. No a los mensajes y de vuelta en privado como lo hace Telegram. Por eso les digo. Yo les expliqué cómo funciona Telegram para el que no lo conoce. El que lo conoce no le hace falta. Pero bueno. Seguramente. Algo parecido a esto. Vamos a estar viendo en WhatsApp en algún momento. Pero habrá que esperar. Habrá que ver cómo se hace la implementación. Hoy por hoy como les dije está en beta. No lo van a encontrar en cualquiera que tenga la versión oficial. No va a estar. Así que en la función beta. Si no lo tienen ahora disponible. En cualquier momento lo van a tener. Pero como siempre. Y me imagino que debe ser así. Una vez que simplemente. La función de autodestrucción. Va a tener que ser tanto para el emisor. Para el receptor. Es decir. Los dos van a tener que tener la misma versión. WhatsApp y todas las empresas de software. Desarrollan primero las versiones beta. Para los usuarios. Y después empiezan a sacar las versiones finales. Así que tengan paciencia. Porque por ahí vienen las cosas. Algo que me parece interesante. Y que está relacionada directamente al próximo Pixel. A los equipos de la firma. Que van a ser presentados el 15 de octubre. En Mountain View. En donde está la sede de Google. Van a estar presentando los Pixel 4 XL. Y 4. O sea. Van a estar presentando los Pixel nuevos. Y al parecer. Va a tener una aplicación. Que está muy buena. Que va a tener la posibilidad. Evitar accidentes de autos. Esto es lo más importante. Accidente de coche. Vehículo. Como le quieran decir. Se descubrió. Dentro del Play Store. La aplicación. Algo que. Es una opción de seguridad. Y que la descripción. Habla como que. El usuario va a poder mantenerse seguro. Y estar conectado con sus contactos. Y servicios de emergencia. Es decir. Si el teléfono detecta. Algún tipo de problemas. O sea. Algún choque. Algún inconveniente. O sea. No sabemos bien cómo funciona. A ver. Estamos. Sabemos. Sabemos que existe este código. Sabemos que el Pixel 4 XL. Va a traer esto. En lo que sería Android 10. Lo va a traer embebido. Va a ser el primer teléfono. Que traiga esto. Después. Quizás. Los demás teléfonos con Android 10. Lo tendrán. Pero los Pixel. Van a ser los primeros. Así que no sabemos bien. Estamos divagando un poco. Por lo que hemos leído. Cómo puede llegar a funcionar. Va a funcionar. En el sentido de que. Si tengo algún accidente. Le va a estar avisando. Previo. Haber ingresado. Los teléfonos de contacto. Haber ingresado. Mis datos. De seguro social. Haber ingresado. Los datos míos. Como grupo sanguíneo. Y ese tipo de cosas. Previo a todo eso. Brindar esa información. Cuando haya un accidente. O lo que sea. A ver. De vuelta. No sabemos bien. Cómo va a funcionar. Pero en principio. Esto estaría disponible. En Estados Unidos. Como siempre. En Estados Unidos. Y después. Veremos hacia dónde va. Pero está bueno. Realmente eso. Eso por un lado. Y también. Va a servir. Para detectar accidentes coches. O sea. Eso mucho. No sé. Cómo. Cómo va a estar trabajando. Pero bueno. Es interesante. Estar atentos. Y ver. De qué se trata. Todo esto. Y bueno. Esa es la información. Específica. Del Pixel 4. Por otro lado. La gente que nos escucha en España. Les cuento. Que si se quieren comprar. El Galaxy Fold. No les va a faltar mucho tiempo. El 18 de octubre. Lo van a poder comprar. A un valor. Que es una ganga. Realmente el valor. En Orange. En principio. Va a ser la operadora. Que lo vende. El 18 de octubre. Tal cual les dije. Y lo va a tener. A un valor. Bastante interesante. En euros. 2.000 euros. La versión común. Del Galaxy Fold. Y 2.100 euros. La versión con 5G. O sea. Que vayan juntando la plata. Los que están en España. Y se quieren comprar. El teléfono flexible. De Samsung. Bueno. Ahí ya saben. 2.000 euros. O 2.100. Un valor muy elevado. Para un teléfono. Que realmente. Es de la primera horneada. Y que. Ya hemos hablado ayer. De la gente de Techcan. Que ha tenido inconvenientes. Así que. No sé qué decirles. Si lo quieren comprar. Está perfecto. A mí particularmente. Me parece que es una locura. Pero bueno. Que va a ser. Gustos son gustos. Hoy tuve la oportunidad. Quería contarles. Que tuve la oportunidad. De probar. Un iPhone 11. Pero muy poquito tiempo. Lo voy a probar. La semana que viene. Seguramente. Cuando venga la persona. Y me encuentre con la persona. Que tiene el equipo. Y. Estuve jugando un poco. Con lo que es la cámara. Del iPhone 11. Vi que ha cambiado un montón. La cámara. Con el anterior. Le vi la calidad de la cámara. El efecto bokeh. Vi como es el. Digamos este. El ángulo. Digamos este. El ángulo grande. Que trae. Ahí me sale. El gran angular. Y bueno. Es el iPhone 11. Es el más barato. Es el primero. No. No encontré. Gran diferencia. Con el 10. O sea. El equipo es. Similar. Publiqué algunas fotos. Hoy en Instagram. Mi cuenta es Ariel Mecor. Por las dudas. Y también en la historia. Publiqué una foto. Del lado de atrás. Porque es un teléfono. De una persona. No puedo sacar una foto. Porque mensajes. Y cosas así. Ya les digo. Estuve jugando un poco. Y. La semana que viene. Porque lo compró esta semana. O sea. Mediados de la semana pasada. Hace poco día que lo tiene. Él tenía el iPhone 10. Así que. Le voy a estar preguntando. La semana próxima. Cuando ya. Haya usado el teléfono. Un tiempito. Lo compró en Estados Unidos. En un viaje. Y bueno. Cuando haya usado. Un poco el teléfono. Que me brinde. Un. Un approach. De. Qué diferencia. Encontrar con el teléfono. Si realmente. Valió la pena. Haberlo comprado. Y. En relación al iPhone 10. Que traía anteriormente. Que se lo dejó a la señora. Se le quedó este. Y le dejó a la señora. Pero bueno. Esto solamente se los quería comentar. Y vieron esta. En varios sitios. Han publicado la información. Que es una. Tenemos una campera. Chaqueta. Inteligente. De Levis. Que va a venir con Google. Y. Y bueno. O sea. Es. El vestible famoso. Los dispositivos vestibles. Los. Los wear. Los wear. Bueno. Esto es eso. Mi inglesa. Saben cómo es. Y son. Los dispositivos. Que tienen conexión a internet. Y que además. Son inteligentes. Y que pueden hacer determinadas funciones. Como los smartwatch. Los smartwatch. No dejan de ser. Un dispositivo wear. No es un dispositivo vestible. O la fitband. O bueno. Lo que ustedes ya conocen normalmente. Bueno. Estos son iguales. O los aparatos. Que se los ponen a los perritos. Para seguirlos. Bueno. Son dispositivos inteligentes. En este caso. Estos. Esta. Esta. Chaqueta. Lo que va a tener. Es una. Como dice la gente. De 9 to 5 Google. Con Levis y Google. O sea. Levis y Google. Es la empresa Levis. Que hace la parte. De la tela. De esto. Y Google. Va a hacer toda la parte inteligente. Lo que va a meterle. Es como. Una tarjetita micro SD. Que al deslizarla. Va a permitir enviar. A nuestro smartphone. Ciertas órdenes. Vía bluetooth. Como subir o bajar la música. Activar un asistente de voz. Y alguna que otra función. Digamos. Es en pañales. Ya que hablamos de vestible. Que esto. Es. Digamos. Es. La tecnología en pañales. De. Digamos. De este. De esta chaqueta. No tengo ni idea. Los precios. Los costos. Que va a tener. Todavía no está disponible. Así que bueno. Estaremos atentos. A ver. Que es lo que sucede. Va a estar disponible. La tienda oficial de Levis. A lo largo del mundo. En Australia. Alemania. Italia. Japón. Reino Unido. Estados Unidos. O sea que. Ahí va a estar disponible. Y bueno. Estaremos. Detrás. De esta información. Así que. Estén atentos. Que les voy a ir comentando. La gente del SHI. Ha lanzado unos auriculares. Yo tengo unos LG Tones. O sea. Los más económicos. Obviamente. Estos son los LG Tones. Plus Free. Los lanzaron en Corea del Sur. Obviamente. Que son. Digamos. Muy similares a los. iPad Air. ¿Cómo se llama? Sí. Ay no. No son iPad Air. Los. Bueno. Los auriculares. De. Digamos. De. Que ya saben. Ustedes ya saben. Cómo se llaman. Los. Airpods. Me acordé. Airpods. Son muy similares. Tienen una cajita. Que se recarga. Son independientes. Va uno en cada oído. El modelo es el. HBS. PFL7. Es el primer auricular inalámbrico. Que lanza este estilo. La gente del SHI. Que va a tener. Vamos. Muy buen sonido. Esto es lo que ellos dicen. Una sintonización. Sintonizador. Digamos. De avanzada. El ecualizador incorporado. Va a estar fabricado. De la mano de Merida en audio. Para poder obtener. Buenos graves. Sonidos claros en medios. Y altos también. Como sonido tridimensional. Esa no la conozco. Va también a hacer. El recorte del ruido ambiente. La distorsión. Que puede llegar a generar. Según lo que están diciendo. Y a su vez. Van a estar equipados. Con una función. Que se llama. UV Nano. Que utiliza los rayos ultravioletas. O sea. UV Nano. Es una palabra compuesta. LED UV ultravioleta. Que reduce los componentes. Daninos. Y nanómetros. Que es. Una unidad de longitud. De onda ultravioleta. Los LG. Tom Plus Free. Admite una carga rápida. Lo que permite escuchar música. Hasta por una hora. Con solo 5 minutos de carga. Cuando está completamente cargado. Puede disfrutar. De la música. Durante un total de 6 horas. Es muy chiquitito. Como pueden ver. En algunas imágenes. Que les voy a estar pasando. De hecho. Les voy a estar pasando. El comunicado. Que está en coreano. No está muy fácil. Además de todo. Estos son impermeables. Tienen una función. IPX4. O sea. Que se puede usar. Cuando uno está. Haciendo algún deporte. No te puedes. No te puedes tirar a la pileta. Vamos. Para bañarte. O hacer natación. Con los auriculares. Que la verdad. Que no entiendo. Si bien existen. Y creo que los de Apple. Se pueden meter en el agua. No entiendo. Para qué. En el agua. Tenés que poner tus auriculares. La verdad. Que no lo entiendo. Bueno. Esto es un poco la historia. Esto si vas a poder estar en la lluvia. Vas a poder estar haciendo algún deporte. Que te haga transpirar. Y que se moje. Y no le va a pasar absolutamente nada. Porque tiene todo ese tipo de cosas. Viene también con la opción del asistente de Google. Se le puede avisar. Con el asistente de Google. Se le puede funcionar. Y el valor en Corea del Sur. Al momento son 25.999 wones. Y va a estar disponible. Desde hoy. Hasta el 14 de octubre. Tienen toda la información en InfoSertech. Y esperemos que esté disponible. En otras partes del mundo. Porque están buenos. Google. Parece ser que. Está empujando. Y esperemos que empuje rápido. Con lo que tiene que ver con Gmail. Y el modo oscuro. En este caso. Nos encontramos. Con lo que sería. En la parte beta. Que seguramente va a estar en los píxeles. El 15 de octubre. Vamos a ver un montón de cambios. Del 15 de octubre. Ustedes tengan paciencia. Hasta el 15 de octubre. Porque de ahí en adelante. Vamos a empezar a ver cambios. En las aplicaciones de Google. De una forma más masiva. Hoy por hoy. Se están guardando. Todos los cartuchos. Para sacarlo con los nuevos píxeles. Con los píxeles. Y que vengan con Android 10 a full. Y de ahí en más. En adelante. Ya vamos a empezar a ver movimientos. Ahí se va a empezar a ver movimientos. En relación. A lo que es Android 10. Y tener determinadas funciones. Es como que se está guardando todo por ahí. Y lo que les quería contar hoy. Es que los mensajes de Google. Ahora se van a actualizar al modo oscuro. Algo que Google está haciendo de a poco. Y está metiendo todo en modo oscuro. Sigo esperando Gmail en modo oscuro. Que todavía no lo tengo disponible. Está disponible en algunas partes. Igualmente. Los mensajes en modo oscuro. Está en la versión beta. Y bueno. En algún momento. Va a estar disponible también en Google Play Store. En algún momento va a estar disponible Gmail. Para todas las personas que utilizamos Android. Pero bueno. Es algo más para tener en cuenta. Por otro lado. Y en tema filtración. La filtración del día. Donde nos encontramos con el Redmi 8. Un equipo interesante. Que les cuento las características. En principio. Que tiene una pantalla de 6.21 pulgadas. En una resolución 1520 x 720. Una tecnología LCD. Una relación de aspecto 19.9. Trae Gorin Gorilla Glass 5. El microprocesador es un Snapdragon 439. Con 4 micros Cortex A53 A195. Y 4 núcleos A53 A145. Trae 4 GB de RAM de memoria. 64 almacenamiento interno. Se puede poner una micro SD. GPU Adreno 505. Me olvidaba. Tiene dos cámaras en la parte trasera. Una de 12 megapíxeles. Y MX333 de Sony. Una de 2 megapíxeles para profundidad. Con una apertura focal de 1.8. Y otros. Bueno. LED Flash que trae. Y la cámara delantera es de 8 megapíxeles. 4G. Obviamente. Bluetooth 5. Wi-Fi. Radio FM. Batería de 5000 mAh. Con cargador rápido de 18 watts. 188 gramos. No pesa tanto. Porque no tiene una batería tan pesada. Es USB-C. Resistencias a picaduras. Algo que no vemos muy seguido. En los equipos de Xiaomi. Vieron que los equipos de Xiaomi. Tienen esa falta de propiedades. De no soportar agua. Y ese tipo de cosas. Que bueno. Uno si lo pone en el balance. Es como que. Costo-beneficio. En Xiaomi conviene muchísimo. Y que no sean resistentes al agua. Bueno. Es un tema también. Hay dos cosas que le faltan a Xiaomi. En los equipos más que nada. Gama media. Xiaomi Redmi da lo mismo. Que es. NFC. Y salpicaduras. Salpicaduras. Y cualquier tipo de protección contra el agua. O sea. Tomemos no. El tema de las salpicaduras. Como que son más. Más naturales. Y no son mentirosos. ¿No? Porque ya sabemos lo que hizo Samsung. Con sus modelos sumergibles. ¿No? O Sony. Con sus equipos sumergibles. Que después no eran sumergibles. Y pasó lo mismo con Samsung. Que de hecho. Tiene una demanda en Italia. Que no sabemos más nada que pasó. Pero bueno. Todavía tiene problemas por ese lado. Este dispositivo. Me olvidaba decirles. Que viene con Android 9 Pie. Y se va a actualizar seguramente a 10. Una interfaz. De fabricante. El MIUI 10. Notch tipo gota. Frontal. Buena. Buen aspecto. O sea. Se ve. Se ve bastante lindo. El equipo. Después les voy a pasar los enlaces. Para que vean. Toda. Toda. La información. Y como les dije. Me quedó. El tema central. Dos temas centrales. Vamos a ver primero. Se filtró. Un supuesto. Motorola One macro. O sea. A ver. Hagamos un poco. Ya hemos revisionado. En Radio y Podcast. Y en lo que son los Podcast Review. El Motorola One. Que se lanzó el año pasado. Final del año pasado. Vamos a poner fechas redondas. A final del año pasado. Este año. Se lanzó en Argentina. El Motorola One Vision. ¿No? Se acuerdan. De la cámara 48 megapíxeles. Después se lanzó el One Action. De la cámara Action. Como el tipo GoPro. Pro. Y últimamente. Se ha lanzado. El último modelo. El Motorola One Zoom. Diferencias entre los tres primeros. Y este. Es que el Motorola One Zoom. No trae Android One. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿Qué pasa? Parece ser que el Motorola este año. Quiere sacar otro. Quiere meter un cuarto Motorola One. Se está estirando muchísimo. Los Motorola One. Y va a venir un Motorola One Macro. Que en principio. Sería muy similar. A los Motorola. Que conocemos. Al One Zoom. Por ejemplo. O sea. No hay gran. Gran diferencia. En el equipo. Pero va a tener. Bueno. No es tipo gota. De hecho. Si me pongo a mirarlo. Acá tengo el Motorola One Zoom. Lo veo. Del frontal. Lo veo igual. O sea. No le veo gran diferencia. En la parte frontal. La parte trasera. Sí. Tiene tres cámaras. De forma vertical. Al lado de las tres cámaras. Tiene una por arriba. Y. Y las otras por abajo. Tiene el logo de Motorola. El ISO. El ISO. Logotipo. Más el. Un botón. Que vendría a ser. Este. El. Sensor dactilar. Lo tiene la parte trasera. Y bueno. Evidentemente. Y por el material. Parecería que es de plástico. Y más que. ¿Por qué digo que es de plástico? También por el costo del dispositivo. En donde. Se habla de que no superaría los 200 dólares. 300 dólares. O sea. A ver. Son. Filtraciones. Yo les puedo decir que este equipo. Va a salir a fin de año. Seguro. Porque. En todo lo que fue el 2019. Cada vez que. Nos enteramos algo de Motorola. Desde. El. El Moto. El E6. El Moto E6 Plus. El Motorola Zoom. El Motorola All Action. El Motorola Vision. Cuando nos enteramos. Lo publicamos. Y después. Salieron los teléfonos. Así que. De equivocarme. Serían el último modelo del año. Pero la verdad. Que todo lo que le venimos contando. En filtraciones anteriores de Motorola. No nos equivocamos nunca. Y siempre le dijimos. Sale este teléfono. Va a salir. Le mostramos. Le dijimos. Como era. Le pusimos la foto. Y termino siendo tal cual. Así que. No creo equivocarme con esto. El Motorola. A ver. Me puedo equivocar. Pero digamos. Las filtraciones dicen eso. Motorola. El One Macro. Tendría. Una cámara principal. De 13 megapíxeles. Un sensor macro. De 2 megapíxeles. Y otro sensor. Que posiblemente. Sea de profundidad. Seguro que de profundidad. De 2 megapíxeles. Sería más económico. Traería 2 GB de RAM. No sé si aprendía. De 2 GB de RAM. De 4 GB de RAM. Por lo que vemos. En la imagen. No se llega a ver bien. Era una imagen de baja calidad. No era tan buena la calidad. Si tiene. Android One. Los 2 GB de RAM. Podrían funcionar bien. No sé. A ver. Esto es. Es una especulación mía. Quizás este. No traiga. Android One. Básico. Si no traiga. Android Go. Porque. No estaríamos teniendo. Un Android Go. En esta línea. Va de vuelta. Es una especulación mía. No es nada. Que tenga. Certeza. Y si me. Me fijo. Los 2 GB de RAM. Que es poco. Realmente. Para correr Android 9. A pesar de que corre. Pero va a correr muy justo. Con los 2 GB de RAM. Si es que. Los 2 GB son correctos. Y si es que. Va a tener ese valor. Puede que venga con Android Go. Y no que venga con Android One. Y además. Estaríamos por debajo. De los. El Vision y el Action. O sea. Estaríamos por debajo. En microprocesor seguro. Y todo eso. ¿No? Y además. En las cámaras. ¿Qué es lo que va a tener diferencia? O sea. Tuvimos. De vuelta. El Vision. Con la cámara. Night. O sea. Nocturna. El Action. Con la cámara de acción. En vertical. En parahorizontal. Y este. Trae una cámara macro. O sea. Sería la tercera opción. Y el Zoom. Que trae. Lo que es el Zoom. Justamente. Por eso. Es el telefoto. ¿No? De 3. Con ampliación hasta 10. No sé. Veremos. Estaremos atentos. A ver qué pasa. Y además. El microprocesador. Es algo que también me hace ruido. Porque. Desde. Desde el benchmark. El Geek Bench. Hablan de que traería. Un Helio P60 de MediaTek. Así que posiblemente. Estamos hablando de un. De un teléfono más económico. Aunque. Las filtraciones. Hablan de Android 9 Pie. Pero no sabemos. Si tiene Android Go Pie. O sea. Porque. Recuerden que estamos medio ahí. En. 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 Lanzar el Android 10. Que se los conté. La semana pasada. Android 10 Go. Estamos ahí. Que de hecho. Hay una noticia oficial. Desde el. Desde el sitio de Google. Que si lo buscan. De la semana pasada. O en InfoCertec. Lo van a encontrar. Pongan Android 10 Go. Y lo van a encontrar. Les conté. Y les hablé. De que la mayoría. De equipos Nokia. Y la gran mayoría de equipos. Van a estar actualizando. Y de hecho. Publicó. La gente de Google. Con la división de Android. Publicaron. Que se viene. Android 10 Go. Cuando. No sé. Quizás este sea. Uno de los primeros teléfonos. Que vendrá con Android 10 Go. No lo sé. Y sería. Android. Bueno. Android 9 Go. O Android 10 Go. No sé. Ya no sé. Ya me hice un lío bárbaro. Así que son todas especulaciones. Que estoy. Ahora. Digamos. Armando. En este mismo momento. Así que. Veremos. Qué sucede. Pero. Creo que la noticia. Una de las noticias. Más fuertes. Del día de hoy. Está orientada. A Mark Zuckerberg. Y a Estados Unidos. A ver. Los pongo un poco en contexto. Ya sabemos lo que pasó con Donald Trump. El gobierno de Donald Trump. Y las escuchas. Y esto y el otro. Relacionado al tema Rusia. Al tema. Cambio de analítica. No voy a hablar de vuelta del tema. Donald Trump salió ileso. De todo eso. Lo investigaron. Los republicanos. Estuvieron investigando. Salió ileso. No. No pasó nada. Ahora. La senadora Pelosi. Está bastante. Digamos. Con un poquito de. Como decimos acá en Argentina. Con sangre en el ojo. Y no. No está muy contenta. Ahora. Se dio a conocer. Unas escuchas. La semana pasada. Donde Trump. Hablaba. A ver. Estas son cosas que yo no estoy inventando. Son cosas que están ahí. Dando vueltas. Por eso quiero meterlos en contexto. Para que vean lo que es la noticia. ¿No? Porque. Mark Zuckerberg. Entre comillas. Ayudó. A toda esa trama. Rusia. Estados Unidos. Para que gane Donald Trump. Y que. A su vez. Zuckerberg. Estuvo. Arriba. Del estrado. Hablando. Y dando. Explicaciones. Sobre lo que había pasado. Con la camisa analítica. Donde él decía. Que no sabía nada. Y sin embargo. Sabemos que sí sabía. Todos lo sabemos. Y él. Inmutable. Completamente. Como una. Como este. Una persona. Un zombie. Un robot. Ahí. Inmutable. Directamente. Algunos decían que era. Que era reptiliano. Ese tipo de cosas. Por los ojos. Y como estaba así parado. Y me parecía un robot. En definitiva. Y el tipo. Inmutable. Y no tenía nada que ver para él. Pero evidentemente. Sí. Tenía algo que ver. O sea. No él. Él no tuvo eso que ver. No lo hizo él. Pero sí. Obviamente su empresa. Que es Facebook. Así que por eso. Lo meto en ese lado. Esto. Lo de Facebook. De que es media analítica. Levantó las alertas. En el gobierno norteamericano. Y en todo el mundo. En temas de privacidad. Y no podemos negarlo. Porque sabemos todo. Que gracias a eso. La gente de Facebook. Hizo un montón de modificaciones. La gente de Google. Hizo un montón de modificaciones. La gente de Twitter. Reddit. Hace poquitito. Eso. Hoy hizo unas modificaciones. También. Contratos de servicio. YouTube hizo modificaciones. Están haciendo modificaciones. Con el tema de la privacidad. De forma constante. Porque levantó las alertas. Es decir. Facebook fue el que causó. Toda esta escalada de líos. En las empresas. Que dio a conocer. Algo que todos sabíamos. Pero que no queríamos reconocer. Que la privacidad nuestra. Está totalmente vulnerada. Pero bueno. No importa. Ahí voy. Ahora. ¿Qué pasa con estas escuchas famosas. Que se descubrieron la semana pasada. Trump. Con el presidente de Ucrania. En donde le pedía. Que investigue. A Elizabeth Warren. Porque. Que la investigue. Por la próxima campaña. La campaña presidencial. Del año 2020. Y Warren. Es la que le dijo. A Zuckerberg. Que debería. Deshacerse. De las empresas. Es decir. Se debería quedar con Facebook. Y no tendría que tener WhatsApp. Y Instagram. Pero no solamente a ellos. O sea. Si no. Que se lo dijo. También a Google. Se lo dijo a Amazon. A Apple. Y que se dividan. Porque tienen demasiado poder. Sobre la economía. La sociedad. Y la democracia. Y que es. Lo que dijo. Digamos. Este Zuckerberg. Alrededor de todo esto. O sea. Atacó más que nada. A Facebook. Porque. Tiene tres empresas. Y quiere dominar el mundo. Con esas tres empresas. Google. Ya lo conocemos. Y sabemos que también domina. Y Apple. También sabemos que domina. Amazon. Por otro lado. También domina. Pero bueno. ¿Qué es lo que dijo. Zuckerberg al respecto? Estamos. Están totalmente en contra. O sea. Hacia dónde apunta. Es que. Digamos. Va a luchar. Contra Elizabeth Warren. Si llegara a la presidencia. Eso es un poco. Lo que. Va a pasar en 2020. Si es que llega a subir. Warren a la presidencia. A ver. De vuelta. No soy norteamericano. No pisé nunca a Estados Unidos. Pero bueno. Me informo sobre lo que está pasando. Hasta cierto punto. Porque hay cosas que no puedo saber. Como alguno. Alguna persona. Como Volkan. O como cualquier persona. Que me está escuchando en Estados Unidos. Y va a decir. Ari. Estás hablando algo que no tiene nada que ver. Sepan comprender. Porque estoy hablando. Como quien dice. Sobre. Trascendidos. De cosas que. He leído. Cosas que me he enterado. Y esto de las escuchas. Con el presidente de Ucrania. Es cierto. Porque el mismo Donald Trump. Lo dijo que era cierto. Porque además. De haberle. Digamos. Haber hablado. De alguna manera. Entre comillas. Lo amenazó. Y no le envió una ayuda. Que le tenía que enviar. Una ayuda económica. Le tenía que enviar. No se la envió. Y le pidió. De alguna forma. Que lo ayude. A Trump. Investigando. A esta persona. Que va a ser. Candidata para presidente. El año que viene. Le pidió ayuda. Al presidente ucraniano. Y a los servicios de inteligencia. Obviamente. ¿A quién le van a pedir? ¿Al presidente? No. Digamos. Que el presidente ejerza. De alguna manera. Toda esta historia. Se fue a Rusia. Ahora se fue a Ucrania. Algo que hizo antes. Y bueno. Le pidió eso. Como parece ser. Que no hubo mucho quórum. Del otro lado. Le cortó. De la nada. El envío. De ayuda. Que le tenían que enviar. Económico. Entonces. Ahí cuando no lo envía. Ahí cuando escuchan el audio. Ahí cuando. Está. Por un agente. De contrainteligencia. Sale toda esta información. Es cuando. Los repugnianos. Salen. A ver. ¿Qué pasó? A ver. A ver. ¿Qué pasó? ¿Y por qué dijo esto? ¿No? O sea. ¿Por qué? Digamos. Cambió toda la historia. Y bueno. Lo que descubren. Digamos. Está increpado Trump. Y Trump dice que sí. Que había hablado. Y le dijo eso. Y que no le envió la plata. O el dinero. Esa ayuda. No se la envió. Porque era un país corrupto. Bueno. Pero. Lo amenazó. Las escuchas están. O sea. Bueno. A ver. Son temas que no. No conozco. Toco de oído. Pero. Tenemos las noticias. Miren de ese lado. Bueno. Voy a las. A lo que ha dicho. Zuckerberg. ¿Tienes alguien como Elizabeth Warren. Que piensa que la respuesta correcta. Es dividir las compañías? Quiero decir. Si es elegida presidente. Entonces. Apostaría. A que tendremos. Un desafío legal. Y apostaría. A que lo haremos. Ganar el desafío legal. Eso es lo que quiero hacer. Y que. Y. Perdón. Y eso todavía apesta. Si. Dijo Zuckerberg. Según el audio. Obtenido de. Verso. Pero. Mira. Al final del día. Si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial. Vas a la lona. Y peleas. O sea. Lo que está diciendo Zuckerberg. De alguna forma. Es que va a salir. A. Pelear. Directamente. A Warren. Por todo esto. Y. ¿Qué es lo que dice Warren? Por otro lado. Esto lo puso en un Twitter. Que es. E. Warren. La busca en el Twitter. Arroba E. Warren. Dijo. Lo que realmente apestaría. Es. Si no arreglamos un sistema corrupto. Que permite que compañías gigantescas. Como Facebook. Se involuquen en prácticas. Anticompetitivas y legales. Pisotean los derechos de privacidad al consumidor. Y pierdan en repetidas ocasiones. Su responsabilidad de proteger nuestra democracia. Esto lo tituló hoy. Elizabeth Warren. Buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Perdón. Si alguno es. Trabaja en Facebook o algo. O si la gente de Facebook me está escuchando. Perdón. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo. Pisotean realmente los de la privacidad. Pisotean todo. Realmente. Y habla de Facebook. O sea. El problema está con Facebook. Y recordemos. De vuelta. Que Mark mintió. Porque se descubrió que mintió. Cuando subió. Y lo llamaron. Para que. Digamos. Jure. Ante el Senado. Ante toda la historia. Y que diga realmente. Si sabía. Lo de cambios de analítica. Y todo eso. Elijo que no. Y después se descubrió que sí. Y a todo esto. No hubo ninguna represalia contra él. O sea. Contra él no. Bueno. Contra él también. Porque digo falso. A ver. No soy jurista. No soy abogado. Pero digamos. Creo que sí. Voy a un tribunal. Digo algo. Y digo que no lo conocía. Y después. Digamos. Algo. Que involucró. Un problema legal. Grave. Por eso. Van al Senado. O sea. No fueran a cualquier lado. Ahora. Si el tipo fue hasta allá. Y mintió en algo. O. Dijo que no. Que es mentir. Lo mismo. Y después. Se comprueba. ¿No debería tener algún tipo de problema legal? ¿Por eso? ¿Por qué? Digamos. Si estoy bajo juramento. Diciendo algo de una forma. Y después se descubre que era mentira lo que dije. Que debería tener algún tipo de represalia por ese lado. ¿No? Pero bueno. En el gobierno hasta ahora parece que en Estados Unidos Donald Trump tiene mucha fuerza. Y evidentemente no generó ningún tipo de inconvenientes. Pero mientras tanto. Tenemos que aplazó a Kasperky de Estados Unidos. Ahora se está metiendo con Huawei. Bueno. Ya sabemos con Huawei lo que está haciendo. Y sin demostrar ningún tipo de pruebas. ¿No? O sea. Cuando él ataca. Ataca completo. Y cuando no. Y aparte sabemos. Que el problema de Huawei con Estados Unidos es un tema político económico. O sea. Nada que ver con Huawei. Y con seguridad. Porque si sería de seguridad lo habrían demostrado. Y hay otras marcas chinas que hacen cualquier cosa. Y ZT cuando tuvo problemas arregló económicamente. Y ZT se le levantaron todos los problemas. Y esto ya también lo sabemos. Y esto fue antes de lo de Huawei. Así que es bastante tirado de los pelos esta situación. Pero bueno. Quería comentarles. Un poco de esta historia. Pasa más a nivel político tecnológico. Podríamos decir. Porque toca Facebook. ¿No? Y toca el tema tecnología. A ver. Da de vuelta. No tengo ningún tipo de interés creado. O sea. Ya le digo. No pisé nunca a Estados Unidos. Así que no tengo ningún tipo de interés creado. No tengo ningún familiar. Sí. Tengo. Pero no los conozco. Pero no importa. Así que bueno. Simplemente quería comentarles lo que he visto. Si me equivoqué. Tuve alguna inexactitud en algo. Sepan disculpar. Porque bueno. Puede pasar. No conozco todos los partidos políticos de toda parte del mundo. Sí los nombres. Elizabeth Warren. Sí. Mark Zuckerberg. Obviamente que sí. Donald Trump. Sí. Y bueno. Todo el problema que hubo con Rusia y Estados Unidos. Por Cambridge Analytica. Y la supuesta ayuda que le brindó Cambridge Analytica. A la elección de Donald Trump. Bueno. Es de público conocimiento. O sea. Yo qué sé. De eso no podemos hablar mucho. Y lo que hizo Mark Zuckerberg en el Senado. También lo vieron todos. Y después nos enteramos que era mentira. Va. Que era mentira. Que bueno. Evidentemente. Él sabía. Capaz que. Después habrá dicho que. Lo desconocía. Pero que lo sabía. Que pensaba. Pero. No estaba al tanto. Es raro. Pero no importa. Bueno. Hemos cerrado el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recomiéndoselos a todos los amigos que les gusta la tecnología. Si lo pueden descargar. Spotify. O sea. No se la compliquen tanto. A cualquier amigo que quieran. Y le digan. Mira. Un programa de tecnología. ¿Querés escuchar algo? Bueno. Radio Geek. En Spotify. Buscás. Lo escuchás. Lo descargás. Te suscribís. Como vos quieras. Me siguen a mí por Twitter. Mi nick es. Arroba. Ariel Emecor. En Telegram. Nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web. Info. Certech. Punto com. Punto ar. En Patreon estábamos. A pesar de que ya se me bajaron dos personas. No sé si será por el tema del cambio. Pero no sé. Ni idea. Tenemos 13 personas. Ahora teníamos 15. 14. Después 15. Y ahora volvemos a 13. Retrocedimos dos. No importa. A ver. Está todo bien. No hay problema. Y la gente dispone de su dinero. Como puede. ¿No? Y además. Es un apoyo que nos dan a Radio Geek. Y se lo agradecemos a los que están aportando. De forma constante. Y más que nada. Volkan. Que es. El que más empujó por ese lado. Me siguen por Twitter. Ariel Emecor. En Telegram. Nuestro canal es Radio Geek Podcast. En. De vuelta. Repetí. ¿No? En Patreon. www.patreon.com. Barra Radio Geek. InfoCertech.com.ar Y mi correo electrónico. Ariel Emecor. Arroba. Gmail.com Si tienen problemas con el RSS. Me lo hacen saber. Y les trato de dar una mano. Por cualquier medio de contacto. Muchas gracias. Y será hasta mañana. Chau.